Estamos en la cancha número 5 de teléfonos Estamos viendo la primera ronda de Estados Unidos segunda Ya que el lado Emiliano Pascuet, de este lado debutante Mauricio Campos Está dando una muy buena presentación, muy buen nivel Ganó el primer 6-4, está sacando 0-1, 30-40, una máquina Corre todo El quiebre, 2-0 Pascuet Tocó la red Garrega la devolución, 15-0 Buena forma de cerrar con el revés 15 iguales El circuito de auténica está mejor que ahí Parece la llama que llama hablando de atrás, Octavio Mensa Que no le gusta que le hagan video pero rompe las bolas cuando estamos haciendo El revés que se queda en la red, 30-15 Se enchincha bastante cuando pierde los puntos A revolver recién la raqueta Carnicería a la lonja Su carne Bueno, Menzo cierra el video Informo de la cancha 5 de teléfonos para circuito Felipe Lugone